Esta sonrisa le delata a Luis Cruz su pasión por el ciclismo, deporte que lo hace iniciar todos los días sus rutinas a las 4 y 15 de la madrugada. Para mí el ciclismo es un estilo de vida después de 35, 37 años que llevo practicando este bello deporte. Y es que la práctica de esta disciplina que a leguas se le nota le corre por sus venas, han hecho que sus hijos Angie Paola de 22 años y Johan Steven de 17 hereden su práctica. Sus grandes retoños hoy en día son figuras de este deporte en competencias a nivel nacional y regional, donde han logrado ocupar los mejores puestos por su rendimiento y disciplina inculcada por su papá. Tanto así que a Johan su defusión por la bicicleta lo hizo emigrar a la cuna del ciclismo en Colombia. Vive en Duitama, Boyacá, donde ya proyecta su vida. Mi hijo siento la alegría, la satisfacción de pronto de ver que lo que no pudo hacer su padre en sus épocas de juventud, hoy en día lo está haciendo mi hijo y sé que por el camino por el que él va, muy pronto vamos a tener un ciclista barranqueño en la élite del ciclismo colombiano. Este hombre de 52 años le ha dedicado 25 al sector público, tiempo que no le ha impedido alternar sus actividades profesionales con su sagrado caballito de acero. A la Administración Municipal me ha colaborado porque hay un acuerdo laboral que por el medio del cual ayudan a los deportistas, a los hijos de los empleados que hagan deporte, tienen una ayuda y yo he sido parte de esa ayuda que da la Administración Municipal. Luis Cruz ha pasado por varias dependencias de la Alcaldía, entre ellas las Secretarías de Gobierno, de Desarrollo Económico y Social y hoy en día labora en la General como coordinador del Parque Automotor del municipio. Actualmente el municipio de Barranca de Hermeja cuenta con un parque automotor de 51 vehículos, puntualmente se vienen y se revisan los vehículos para mirar el estado en que están, porque hay que salvaguardar los bienes del estado y estos son unos de los que tenemos en el municipio en este momento. Este servidor público habitante del barrio Las Margaritas de la Comuna 2, nacido en Barichara, profesional en gestión empresarial y gestión pública y además comisario nacional de ciclismo, lo único que tiene claro es que... Esto es un estilo de vida y lo seguiré practicando por muchos años, así sea que ya he pensionado, pero pienso seguir con el ciclismo hasta lo que Dios me dé fuerzas para seguir con este vehículo deporte. Esta es nuestra gente, la que nos inspira.